Bueno y esto va a producir el debut con la camiseta de Talleres de Guido Herrera Y ya está en la cancha con el 12 Guido Herrera Ovacionado 1 metro 88, 24 años es de Río Cuarto Bienones Herrera Cuantos minutos lleva Sigue con vida Talleres de Córdoba Sueña con la próxima Copa Libertadores Herrera Por Guido Herrera el partido no está empatado Está buen arquero, notable Herrera ¡Gracias!